de la Suprema Corte de Justicia. Me gusta el café. Eso está ahí. Bueno, y tomando café, conversaba con usted antes de esta entrevista sobre las preocupaciones del país en términos de, digamos que de la constancia, por ejemplo, frente a temas como la corrupción. Hemos visto que los dominicanos salieron a las calles, esa plaza de la bandera, por ejemplo, reclamando el fin de la corrupción y la impunidad. ¿Por qué en República Dominicana se ha dicho y creo que está más que demostrado que era casi imposible llevar ante los tribunales de la República a personas con delitos de alto nivel? Dígase gente que, porque no es ahora que se roba al Estado, siempre se roba. Se sabe que uno veía gente que entraba con tochela y salía millonario y no podía ser, no era normal. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? Y por ejemplo, usted que estuvo dirigiendo la Suprema Corte de Justicia, ¿qué fue lo que pasó en todos estos años que la situación de ahora parece ser totalmente novedosa? Gracias. Pero yo antes de contestar esa pregunta quiero, primero, felicitarlo. Gracias. Les auguro éxito en esta nueva etapa de este programa. Segundo, es el primer programa que asisto luego de siete meses de una pausa que hice del programa de radio y televisión, principalmente por la zona de trabajo. Se lo agradecemos, de verdad. Se lo ha agradecido, magistrado. Pero en un encuentro fortuito con Edi me convenció y no le puedo decir a usted de qué no. Por supuesto. Pero en tercero, en tercer lugar, debo decirle, mucha gente lo olvida, fue el primer programa un 6 de agosto del año 1997 al que yo asistí siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando estaba Uchi, nuestro querido Uchi, nuestro querido Ramón Muñoz Ramírez. O sea, yo mejoramente el día 5. Y el día 6 estábamos acá. Y el día 6 estábamos aquí. Hay que tomar nota de ese detalle. Hay que tomar nota. Sí, de hecho nosotros por eso tenemos el eslogan, el día 25 años de historia, o de buen periodismo. Así es. En cuanto a la pregunta, el país está muy atento al asunto de la seguridad. La seguridad, ustedes hablaban de las cámaras, la gente se siente protegida, pero muchas veces en la práctica resulta que las cámaras no graban o las cámaras se dañan. En cuanto al aspecto de la corrupción, yo creo que es muy importante que hay que tomar en consideración dos puntos de arranque en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. El primero fue la Marcha Verde y el punto de inflexión, obviamente que fue lo de la Plaza de la Bandera. Ahí yo creo que se despertó en la ciudadanía ese ánimo de luchar contra la corrupción y se organizó realmente para la lucha contra la corrupción. Antes había quejas, pero eran quejas más individuales que colectivas. Ahora la colectiva se manifestó en contra de ese flagelo que era la corrupción. ¿Por qué antes no se perseguía la corrupción? Mire, yo me siento sumamente contento y siempre recuerdo aquella vieja canción que decía que el agua se aclara solo al paso de la corriente. A mí se me pagaron todos los faus y todos los desboles del Poder Judicial. Porque yo entendía que como vocero de la Suprema Corte de Justicia, yo tenía la obligación, más que de la Suprema Corte de Justicia, de todo el Poder Judicial, la obligación de defender a los jueces. Si se observa y se ven los periódicos de la época, nos damos cuenta los encontronazos que tuve yo con todos los procuradores generales de la República, de David Rodríguez de Lorbe hasta el último, que fue Radamén Jiménez. Todos fueron relaciones amistosas, pero de mucha tensión. Porque los jueces me decían que el Ministerio Público, cuando hacía un sometimiento vacío, un sometimiento sin mucho fundamento, no le tocaba a los jueces otro camino que no fuera descargable. Por eso es que hubo tantos años de no condena contra la corrupción administrativa. O sea, los expedientes llegaban vacíos. Los expedientes llegaban o vacíos o muy mal fundamentados. Muchas veces yo atribuyo que por la dependencia que había entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, no había interés en que se persiguiera la corrupción. Eso me llevó a plantear a mí, cuando yo cumplí 10 años en la Suprema Corte de Justicia, recuerdo exactamente que fue en el año 2007, yo planteaba que no podíamos hablar con eficiencia de lucha contra la corrupción administrativa mientras el Procurador General de la República dependiera directamente de un decreto del presidente. Porque en la medida que afectaba los intereses políticos que representaba el presidente de la República, en esa misma medida iba a dejar de ser el Procurador General de la República. Hoy en día tenemos por lo menos una parte del Ministerio Público totalmente independiente. ¿Una parte? Una parte, sí. Yo le diría que todo. Porque ahí todavía... Los que son escobidos por carrera. Exactamente. Esos son independientes. Con el Ministerio Público de carrera hay que compararlo con los jueces que son de carrera. En la actualidad todos los jueces del país son jueces de carrera. Por una circunstancia muy especial. Es que con la Constitución del año 2010 no hay posibilidad alguna de que un juez o de que una persona llegue a ser juez sin pasar por la Escuela Nacional de la Judicatura luego de agotar un proceso de dos años de formación. Lo de las altas cortes es otra cosa, porque es un carácter eminentemente político que se llega ahí. Y ocurre en todas partes del mundo. En todos los países del mundo. En el caso mío, o en el caso de nosotros, voy a incluir a los demás, en el año 97, que posiblemente haya sido la Suprema Corte de Justicia que con mayor legitimidad nació. Porque no solamente la calidad de los testigos de las iglesias católicas que representaba a Monseñor Agrippino Núñez Cullado, que fue a descansar, las iglesias evangélicas, la sociedad civil, los grupos empresariales, todos fueron testigos de todo ese proceso. Sin embargo, a nosotros, cada uno de nosotros, hubo un sector que nos propuso y nos apoyó. Pues hoy en día, tanto el Ministerio Público de Carrera como los jueces de paz le deben esa posición a ellos mismos. Sin embargo, y retomo lo de la Procuraduría General de la República, es incuestionable, porque la conozco desde antes de yo estar en la Suprema Corte de Justicia, a Miriam Germán Brito. A Miriam la conozco desde antes de yo estar en la Suprema, o sea, cuando yo ejercía la profesión. Y tanto la conocía que la ratificamos en esa posición, junto con un 30% aproximadamente de la judicatura anterior, que no todo lo que había en tiempo de Balaguer era malo. Había muchos jueces buenos. Pero sigue, yo prefiero más que un Procurador General Independiente, un Ministerio Público Independiente. ¿Completo? Por eso que yo propuse, repito, que en el 2007, dejara de pertenecer, de ser una designación por decreto y que fuese escogido el Ministerio Público, de la misma manera que fuese escogido los jueces de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy en día las cosas han cambiado un poco, o yo creo que mucho. Estamos en una época de posverdad. En la época, en el año 97, si se quiere, se podía, era más objetivo. Las noticias, había que esperar que los periódicos lo imprimieran para que se dieran a conocer o llegaran a través de la sonda gerciana o de la televisión. Hoy en día, en un segundo sabemos que es lo que está ocurriendo en el país. Entonces, esas circunstancias hay que tomar en cuenta en el día de hoy. ¿Por qué yo decía en esa época que no había posibilidad de una lucha contra la corrupción mientras el Procurador General de la República, dependiendo del Presidente de la República, por una razón elemental, principalmente centralizado con respecto a la corrupción? Y hablo de la corrupción administrativa porque no pueden decir que el Poder Judicial que yo presidí no hubo condena contra el cuello blanco, porque recuerden la crisis bancaria que cayeron presos la mayoría de los dueños de bancos. Sí, es cierto. Y fue ese Poder Judicial. Entonces, yo me siento feliz hoy en día porque se habla de una justicia independiente. Lo que hay una gran confusión de que mientras antes la justicia era el Poder Judicial, hoy en día se entiende por justicia el Ministerio Público. Si me permite, magistrado, quisiera confrontarlo con unas discusiones que se dan aquí en todas partes del mundo sobre estos temas. Algunos dicen que para garantizar la integridad y la calidad se tienen que crear mecanismos cada vez más complejos para que el Ministerio Público, jueces, nunca lleguen a una posición arrastrados por intereses políticos, pero también económicos, de compañías, de bancas. Otros dicen que no, que lo que hay que garantizar es que estas personas, por ejemplo, el modelo norteamericano de la Suprema Corte de Justicia, simplemente le diga, magistrado, usted llegó ahí y cuando usted le dé la gana, renuncia o muere en el puesto. Son como dos tendencias, yo siento como que hay una tensión, o crear un mecanismo bien complejo que no dependa del Poder Ejecutivo, que no dependa del todo del Congreso, o sea, inventarnos una herramienta que nos dé frutos positivos de los designados, o simplemente decirle, mire, una vez designado, aunque usted sea el presidente de un partido, ya usted sabe que tiene libertad de acción de aquí en adelante. Sí, la pregunta es muy interesante porque tiene resultados prácticos también importantes. Por ejemplo, cuando nosotros en el año 98 declaramos contrario a la Constitución inconstitucional, la ley de carrera judicial, en el aspecto que limitaba, que mucha gente se olvida de eso, el periodo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a cuatro años, hubo un recurso de inconstitucionalidad cuando la propia Suprema Corte de Justicia tenía las atribuciones del Tribunal Constitucional para que se declarara inconstitucional esa limitación a cuatro años, porque en el espíritu de la Constitución del año 1994, esa gran crisis política que se produjo, era que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estaban designados con carácter de una inamovilidad absoluta. Ese era el espíritu. Más parecido al modelo americano. Igual que exactamente, igual que el único límite que tenían en la edad de retiro, o que renunciaran cuando ellos quisieran, entendieran del lugar. A mi modo de ver, ese es el modelo ideal, porque es el único que garantiza la independencia. Ahora se está hablando de un periodo de rotación entre las altas cortes. Eso es peligroso. ¿Por qué? Y va a ser, no solamente peligroso, sino que va a atentar realmente contra la propia seguridad jurídica. ¿Por qué? Yo conozco, y yo fui el decano de todos los presidentes de cortes iberoamericanas. De cortes iberoamericanas. Porque yo era el más viejo, y estuve 14 años y medio en la Suprema Corte de Justicia. y modestia aparte, no se tomaba ninguna decisión en la cumbre sin consultar conmigo. Y en los países donde había una rotación, por ejemplo, en el caso de Panamá o Nicaragua, que era por un año la presidencia de la Corte Suprema. Es una persona dirigiendo la Suprema un año y después pasa otro compañero. Pero había una lucha interna constante y una campaña constante. Entonces, el poder político está acecho siempre de la administración de justicia. Porque siempre es muy bueno, diga quien lo diga, por más independiente que sea, siempre es muy bueno tener un juez que le responda a sus intereses en un momento determinado. Entonces, yo creo que... Es muy bueno desde la perspectiva de los partidos políticos. De los partidos políticos y de los partidos políticos. Sí, porque si le toman así pareciera que usted está diciendo que siempre es muy bueno tener un juez que le responda a sus intereses. ¿Usted me entiende? De los partidos políticos, obviamente. Desde el punto de vista de ellos, claro. El particular no, el particular no... No lo valora de ese modo. Por eso que yo creo que ese modelo americano es el modelo ideal. Sin embargo, en un momento determinado yo me di cuenta de que los tiempos habían cambiado y propuse formalmente de que se redujera el peligro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que era lo único que era el máximo tribunal que había en la República Dominicana. Después se convirtió en un relajo y se constituyeron otros. Perdón, usted entiende que... Porque yo lo recuerdo a usted oponiéndose... Usted decía, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional iba a plantear un problema. Yo lo recuerdo claramente. Usted siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, decía, si ese control constitucional las decisiones que tiene la Suprema Corte de Justicia no son la última instancia y de hecho se ha demostrado con el tiempo. Usted dice que eso se convirtió en un relajo. ¿Usted le parece finalmente, después de concretado y todos estos años que tenemos de un tribunal que está por encima de la Suprema, que es un relajo? Primero, yo siempre me opuse y me opuse con convicción. Primero, porque no quería que a mi corte que yo presidiera me le quitaran funciones. Y segundo, porque era apetecible para los políticos que un tribunal constitucional, un tribunal superior electoral, todo eso era materia prima para alimentar el ego de los políticos. En la práctica se ha visto. O sea, aquí absolutamente, y eso lo digo con toda la responsabilidad. Absolutamente ningún miembro de las altas cortes en la República Dominicana ha llegado sin haber sido impulsado, sin haber sido impulsado por una o más personas determinadas del sector político. Pero usted dijo que para la Suprema Corte de Justicia también necesitaban que alguien lo propusiera. Sí, pero en otras circunstancias porque en aquella ocasión solamente había que ponerse de acuerdo tres. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? Leonel Fernández, Joaquín Balaguer y Peña Gómez. Ahí está todo. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Perdón? ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora hay que ponerse a veces dos cuando basta y ocurrió con el pacto de las corbatas azules. ¿Por qué tiene que ver con la centralidad que ha tenido, digamos, el poder político en los últimos años? ¿Que se ha quedado un mismo partido dirigiendo prácticamente todo? Bueno, porque ha tenido en cierta medida el control del Consejo Nacional de la magistratura. Usted en términos prácticos, yo recuerdo cuando usted salió de la Suprema Corte de Justicia y recuerdo ese momento, lo recuerdo perfectamente porque estaban escogiendo y usted fue parte, usted era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y de repente una noche ya usted quedaba como miembro de la Suprema Corte de Justicia pero no como presidente. Quisieron hacer esa misma rotación que usted hoy cuestiona, la quisieron hacer con usted. Bueno, nunca vi que usted públicamente se refiriera al tema pero lo que nos han dicho es, incluso gente que estaba allí que usted dijo esto es improcedente y de hecho usted se marcha. ¿Se le propusieron a usted quedarse como miembro de la Suprema Corte de Justicia y después de 14 años al frente de la misma ser uno más y no dirigir la Suprema y desde ese punto de vista ¿qué implicaciones tiene eso? Porque cuando usted está diciendo que es sumamente peligroso esa rotación yo creo que lo puede decir desde la perspectiva de alguien que fue presidente de una Suprema Corte. Esa propuesta usted se la hicieron y ¿cuáles fueron las razones por las que usted la rechazó? No, y que conozco realmente lo que ocurrió en otros países porque en los países donde hay la rotación de la presidencia no importa del órgano que sea pero en este caso específico de la Suprema Corte ha habido una campaña constante durante el período de quien quiere ocupar esa posición. Pero bueno usted llevaba 14 años por ejemplo pero en el caso mío ese no fue el caso porque sabía que yo iba a ser presidente durante todo el tiempo cuando había rotación la verdad no es que me iban a elegir no, que efectivamente me eligieron y tanto me eligieron que yo tuve que enviar una carta de renuncia y el consejo la conoció y estuvo vacante la posición mía en la Suprema Corte de Justicia como miembro hasta que nombraron al magistrado Ortega Polanco pero usted realmente se molestó cuando le hicieron la propuesta porque dice que usted se molestó mucho no porque me quitaran porque yo había presentado renuncia ante Leónel Fernández en cinco ocasiones y me dijo que quería que yo culminara el proceso de la primera ola de reforma y caer en la segunda ola de reforma lo que me molestó lo que me molestó a mí fue la forma abrupta y desconsiderada porque yo me entero el mismo día todavía dos semanas antes o una semana antes yo tenía la seguridad sería bueno consultar ver el periódico El Nacional la editorial del periódico El Nacional del mismo día que el 21 de diciembre del año 2011 quedaba como un hecho la confirmación mía de la Suprema sin embargo yo no me evalué como juez porque mi papel en la Suprema fue más como gerente que como juez o sea yo me evalué como presidente de la Suprema sin embargo no me escogen como presidente de la Suprema sino me escogen como juez en ese momento usted sale de la reunión entonces yo me abandono la reunión le declaro a los periodistas que están esperando que abandono y que abandono y que no acepto la nueva la nueva posición que no le había dado señales usted utilizó esa palabra aquí el presidente que no utiliza señales de que realmente yo iba a abandonar porque si a mí me dice el presidente Fernández que por una razón magistrada mire usted por conveniencia política que fue lo que se argumentó en ese momento por razones políticas por razones institucionales no conviene al país que usted siga como presidente usted no se presenta que no yo no voy porque yo le dije presidente pero es que yo en cinco ocasiones le presenté la reunión y usted me dijo que no en cinco ocasiones usted le va a preguntar porque ya yo entendía por eso fue que yo entendía primero que el presidente de la Suprema tenía mucho poder y la idea del consejo del poder judicial fue una idea mía lo que pasa es que la trastornaron los políticos en el seno del congreso le hicieron de una manera totalmente distinta el poder ejecutivo tiene casi control de eso no es muy difícil una pregunta magistrado como está muy en discusión el tema del ministerio público y su independencia se plantea una reforma a la constitución y por lo visto no hay posibilidad de hacerla porque para que haya una reforma a la constitución se necesitan unos votos que no posee el partido en el gobierno y va a ser difícil que lo consiga en este momento en la coyuntura la pregunta sería se pueden hacer reformas como han planteado algunos juristas reformas que no lleguen a una reforma constitucional sino que dentro del escenario actual judicial se le pueden hacer reformas al modelo que permite una mayor independencia del ministerio público si yo creo que si por ejemplo yo creo y sería objeto de análisis que el órgano de persecución contra la corrupción tenga una total autonomía el órgano de persecución incluso del procurador general de la república no yo diría porque el procurador general de la república y en eso leonel fernández defendía mucho la posición que no podía permitir y lo hacía no solamente como político sino como un gran estadista yo no puedo permitir que el poder ejecutivo no tenga una representación en el poder judicial por eso que hoy no estaba de acuerdo con que el procurador general de la república no lo designara el presidente de la república pero yo creo que hay que dividir ahora ellos dicen que el problema que no ha estado nunca en el aspecto en el aspecto de crímenes y delitos el problema está en la corrupción o sea que el procurador general de la república lo designe como si fuera una especie de ministro de justicia no está en crímenes y delitos sino nos encontramos por ejemplo con el caso de la onza que llegó a crimen o sea ya aquí estábamos que la corrupción estaba llegando a unos niveles donde se comete un crimen contra un abogado porque hay un caso de corrupción o sea se había roto esa ventana pero era corrupción al final sí pero bueno el crimen ocurre por la corrupción lo que yo quiero es irme en la misma en la misma sintonía de la pregunta en cuanto a si se puede mejorar pero yo primero usted piensa que debe ser independiente el órgano que persiga la corrupción dentro del ministerio dentro del ministerio público o sea eso es una idea que se puede se puede debatir hay formas por ejemplo que le voy a decir las funciones administrativas la forma en que se gestiona administrativamente ahora mismo si se va a hacer un operativo contra la corrupción difícilmente no se filtre porque usted tiene por ejemplo que hay una dependencia económica del órgano que tiene que ir donde uno se renta a pedir unos dineros y de una vez dicen aquí se huele algo y ya en la calle andan diciendo que algo se huele ahí eso es así eso no falla tiene que tener una autonomía funcional independiente o sea financiera porque uno de los problemas que hay en la administración de justicia es la falta de recursos económicos a mí me preocupa a mí me tuvieron 5 años sin aumentar el presupuesto bueno que es una manera de no considerar una independencia exactamente ahora me preocupa un poco el tema de independientemente de que alguien se independiente vamos a suponer usted dice tengo un procurador independiente o una procuradora en este momento para el futuro que dependamos tanto del criterio individual de la gente y no de la institucionalidad misma es decir que los mecanismos de control interno estén muy supeditados a la calidad de esa persona dirigiendo que es lo que decía por ejemplo en Estados Unidos dice bueno pues tengo esta norma y si la viola el procurador la viola el presidente la viola el presidente de la suprema la viola un alcalde esa persona tiene problemas porque nuestro referente no es la moralidad de alguien sino la ley en sí misma no sé cómo usted lo ve pero si se podría mejorar en términos institucionales de que el control efectivo que la ciudadanía aspira no dependa de la voluntad o del criterio individual de un procurador o una procuradora en un momento determinado totalmente de acuerdo nadie como yo aplaudió la designación de Miriam Germán en la Procuraduría General de la República porque quien me va a decir quien va a decir en este país que Miriam Germán no es independiente pero el problema no es Miriam Germán sí falta un decreto hoy depende de lo que amanece el presidente en la cabeza y la quita yo prefiero por eso que digo que en vez de una procuradora de un procurador general independiente prefiero un ministerio público independiente o una procuraduría institucionalmente independiente yo creo por ejemplo y no lo dije los otros días una declaración escrita no le gustó a mucha gente yo no soy partidario de que nos embarquemos en la actualidad en un proceso de reforma constitucional ¿por qué? porque el país tiene otras prioridades y eso va a contribuir a a una mayor acidez entre la entre la población y las fuerzas políticas se van a dividir y el país no necesita división ahora y además yo creo que la constitución del 2010 es una buena constitución pero depende pero no es contradictorio con lo que usted dice por ejemplo el procurador general de la república con esa constitución se han estado designando del comité central o del comité político del partido que gobernaba la segunda parte la segunda parte es que con lo único que yo estaría de acuerdo ahora mismo si se modifica la constitución es para darle mayor autonomía al ministerio público y que no lo nombre y sacarlo del consejo nacional de la magistratura del procurador general de la república el procurador general de la república no busca absolutamente nada en el consejo nacional de la magistratura eso lo impuso leonel fernández y fue una imposición conjuntamente con el pacto de las corbatas azules a propósito con leonel con miguel varga usted sabe que durante toda la entrevista la gente comenta yo no sé por qué la gente le hace ruido la zumlan porque dicen pregúntele de la zumlan entonces yo y honestamente se lo voy a preguntar ¿qué pasó con la zumlan? usted siente que eso fue una en algún momento usted se refirió a eso eso fue un momento difícil fue un momento que es una tacha ¿cómo usted lo ve? no, yo yo di por cerrado el caso zumlan usted lo cerró yo lo cerré y vuelvo a repetir con las paradas con que lo cerré el yo hablar de la zumlan es hablar de las deliberaciones en el seno de la suprema corte de justicia y yo hice un juramento de respetar las deliberaciones para mí el caso zumlan es un caso cerrado lo que se iba a decir de zumlan o lo que Jorge subero hizo iba a decir de zumlan lo dijo y aparece en los medios de comunicación si se repitiera igual igual lo daba esa misma deliberación si las circunstancias se dieran fuera exactamente lo mismo debo decir una cosa el único de los 16 jueces de la suprema corte de justicia que ha asumido la responsabilidad del caso de zumlan ha sido su heroísa porque nunca ha dicho a pesar de que en la sentencia están los votos quién está por acuerdo pero yo no quiero poner en evidencia lo que ocurrió que se puede documentar fácilmente pero no quiero poner en evidencia tampoco lo que ocurrió en las discusiones como no he dicho nunca lo que ocurrió en el seno del consejo nacional de la magistratura o sea yo respeto las deliberaciones respeto el secreto hay un aspecto que estaba hablando de la independencia del ministerio público son los jueces de este país independientes realmente cuando un juez falla en Pedernales en Barahona aquí en Santo Domingo o en San Cristóbal puede fallar sin miedo y sin que lo vaya a llamar un presidente de la suprema o un juez de corte si lo falla contrario a su conciencia o a lo que dice la ley porque es un sinvergüenza porque no tiene ninguna razón porque no le debe la posición a nadie o sea hay un escalafón judicial mediante el cual se asciende en la medida en que los méritos que se tengan acumulados los conocimientos que se tengan esos jueces pasan dos años esos afirantes a jueces de paz primero comienzan como jueces de paz porque uno de los logros uno de los logros del poder judicial en esa época con la reforma de la constitución de 2010 fue primero consagrar que la escuela nacional de la judicatura tuviese un carácter constitucional un trango constitucional que no todos los países lo tienen y segundo que para ser juez en la república comunicana hay que ser egresado de la escuela nacional de la judicatura y comenzar como juez de paz o sea un egresado de la escuela nacional de la judicatura no puede ir por ejemplo a una corte de apelación o a un juzgado de primer instante sin embargo magistrado a pesar de que porque dicen que quien hace la ley hace la trampa y si bien es verdad que los jueces llegan por vía de carrera judicial un juez que tiene digamos desavenencias con la suprema corte de justicia la piña se la pueden poner agria y eso ha habido de casos de tribunales por ejemplo desmantelados que te dicen mira ese tribunal está fallando y cogemos uno y lo mandamos para la frontera y otro como la hacen guardia eso es posible o sea realmente estamos hablando de esa independencia real que aun cuando contraviene los postulados del poder político de turno o lo que sea siga hacia adelante ya casi ya eso es muy difícil o sea ya cuando yo era presidente de la suprema no había asociaciones de jueces pues hay tres o cuatro asociaciones de jueces o sea ya no es tan fácil ya no es tan fácil además no se hace con con esa con esa frecuencia y además hay recursos porque ya mucha gente pierde de vista que ya la suprema corte de justicia no tiene la facultad ni el poder que tenía cuando yo era presidente porque ya es el consejo del poder judicial el órgano financiero y el órgano administrativo de todo el poder judicial aquí hay mucha tela por donde cortar y eso sería tema de otra entrevista lamentablemente tenemos que terminar con usted se puede hablar mucho porque hablamos de la justicia debo decir que ha traído el expresidente de la suprema corte de justicia un libro lo va a sacar David este libro que lo editó la finjos 14 años y la ira la primera ola ah perdón la primera ola estoy leyendo de lado la primera ola de reforma judicial 97-2011 debo decirle que usted de que usted llegó a la suprema hasta ahora hace exactamente el tiempo de este programa 25 años 25 años le traje ese libro porque ese libro contiene los 14 discursos que yo pronuncié el día del poder judicial y ahí está la historia por lo menos desde el punto de vista de Jorge Subero de lo que ocurrió la gente olvida como era en el 97 este programa esta tribuna se convirtió se convirtió en la punta de lanza de defensa en defensa de la independencia del poder judicial es más y hubo una época cuando se hablaba de una contrarreforma porque a los políticos no los convenían mucha gente olvida que a los políticos nos enviaron una lista de 254 personas que querían que nombrarnos como jueces y nosotros las trituramos y programas como este estuvo ahí diciendo esto no puede ser desde el principio gracias Jorge Subero nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa oigan esto hay una maestra que de pronto descubre que su título ha sido plagiado y quien lo plagió según lo que ella dice y ha llevado ante los tribunales de la república ha llegado alto ocurre en la provincia de la Altagracia hacemos la pausa y cuando regresemos mi compañera Indira Suero estará con esa entrevista regresamos de una vez nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.